Vamos a construir un alto complejo educativo donde tengamos un mega jardín, un mega colegio de altas calidades de infraestructura que de gusto ir a estudiar y cuando se termine el bachillerato se quede allí mismo a estudiar su carrera profesional, la que ama, la que quiera y la que sea pertinente para el progreso de nuestro departamento. En esto, este modelo ya lo desarrollamos y sé parte del liderazgo de este mismo modelo en la capital de la república donde tenemos el jardín, el colegio y la universidad en un mismo lugar y alrededor un desarrollo urbanístico inclusive con complejos deportivos para que la gente se desarrolle en un mismo territorio y logre todo su propósito de preparación en un solo lugar y así vamos a devolverle el rumbo a Boyacá. Devolvamosle juntos el rumbo a Boyacá, marcando con una X sobre mi foto que está de primeras en el tarjetón a la gobernación. Para asamblea, alcaldía y consejos municipales, marquemos con una X sobre la nueva fuerza democrática.